Era mi mejor amiga, así en el bus lo íbamos juntas a pasar a Antonio. Yo no pensé que nunca iba a pasar esto con mi ola Scarlett. Así reaccionaron los compañeros de Scarlett Carolina Fuentes García cuando la tarde de este jueves se enteraron de su fallecimiento. Luego de nueve días de debatirse entre la vida y la muerte, finalmente las fuerzas de la pequeña Scarlett de nueve años se apagaron en la unidad de cuidados intensivos del hospital Carlos Van Buren de Valparaíso. La menor permanecía internada en ese servicio desde el martes de la semana pasada cuando fue trasladada en estado de extrema gravedad luego de sufrir una severa asfixia por ahorcamiento mientras jugaba con unos primos en su casa del pasaje Los Renegados en la población padre hurtado del Cerro Bellavista. La noticia del deceso de Scarlett se hizo pública la tarde de este jueves en el colegio Lions School de Cartagena donde los apoderados del cuarto año básico participaban de una reunión en la que entre otros temas debatían sobre la forma de ayudar a la familia de la niña accidentada. En la cita participaba Lorena Fuentes, tía de Scarlett que cerca de las 18 horas recibió un llamado desde Valparaíso confirmando la muerte de la pequeña. A su lado estaba Enrique Jiménez, rector del colegio Lions School. Presencié cuando la llamaron por teléfono y le comunicaron que había fallecido. Fue muy duro, le di nuestro más profundo pésame y partió de inmediato en dirección a Valparaíso. Y yo creo que mañana cuando se informe a la comunidad escolar en su totalidad a sus compañeros va a ser un golpe fuerte. Nadie quedó indiferente. De inmediato la noticia recorrió las salas y pasillos del establecimiento ubicado en la parte alta de Cartagena. Al final de la tarde la pena ya se había instalado en los profesores y compañeros de la pequeña Scarlett Fuentes. Estamos con mucho pesar, mucha tristeza porque uno siempre espera que la niña hubiese tenido un cambio y que pueda tenerlo nuevamente con nosotros pero también uno tiene que ser consciente de que Dios tiene propósito. Y lo más importante de ahora es poder apoyar a la familia. El cielo se cerró, el sol se fue a otra parte y la triste tarde de marzo acompañó el dolor de una familia, de un curso, de un colegio, de una población. Al final del día en los pasillos, salas y accesos se podía ver a compañeros de la pequeña Scarlett con lágrimas en los ojos. Hacíamos cadena de oración todos los días en el colegio. También vendían rifas. Mañana había que traer una colesta para ella. Yo pensé que ella iba a seguir viviendo, pero Diosito se la llevó. Hasta el cierre de esta edición no había novedades sobre la llegada del cuerpo de la niña a San Antonio. Tampoco se sabía si sus restos serían velados en la población Padre Hurtado del Cerro Villavista o en otro lugar elegido por la familia. En todo caso, la dirección del colegio Lions School confirmó que apoyarán a la familia en cada una de las etapas que siguen a partir del deceso de la menor ocurrido en Valparaíso tras nueve días de agonía.